Música 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 Buenas tardes Buenas tardes Me gusta comprar este letero tan hermoso y colgarlo en su hermosa sala He aquí el material fino que esta hecho Ya una vez colgado no se caerá nunca y solamente por el precio de 3 milas hasta si yo lo compro gracias por su atencion Buenas tardes soy Cesar y tu quien eres tu quien eres yo somos amigos somos amigos somos amigos somos amigos quedan 55 atletas Tómate pastillas y jabón de ce... ¡Tómate pastillas y jabón! ¡Te vas a morir, Martín! ¡No, por favor! Mi papá es Fox y es presidente de México. Mi papá es Fox y es presidente de México. ¿Qué no oyes? Es que mi papá es Fox y es presidente de México. Si yo me muero, mi papá Fox es el cabrón. Si yo me muero, mi papá Fox es el cabrón. Y ahora les presentaré el banco de aire. ¿Crees que lo trae se le verde? ¿Verde limón o verde lamos? Era verde amarillento. ¡Tápate, tápate, tápate! ¡Tápate, tápate! ¡Pero dame la palabra! ¡Sharon! ¡With mi p***, man! ¡The p*** neighbors are shitting the stick, man! ¡Sharon! ¡Orgén! Chau. ¡Suscríbete! Oh Carlos ¿Qué hace Oco? Sí, buenas tardes. Le traigo esta cosa Ha andado un poco samba y No sé si no viene su trabajo Lo mando a trabajos Y no los hace Ah Sí, tiene sarampión en el Scroozo Le recomiendo mejor este condón Ok doctor No quiero escuchar ese tipo de cosas Creo que mejor me retiro Llevas el condón de perdida Es gratis, es natural No quiero escuchar No quiero escuchar Hola ¡Ah! ¿Cuál te hace otra vez? ¿Cuál te va a ver en la nalga? ¿Vale? Ok, ya está Por acá se vio el tono Usted estará curado en... Tres años Muchas gracias doctor Me está haciendo puñetadas ¿Dónde he estado? Escondido ¿Y tú? ¿Cómo te fue el doctor? Me duele la nalga, pero todo bien ¿Saben quién es Marcelo? No Ese pendejo Se ha estado metiendo con quien no debe Con Carlos Carlos es mío, ¿eh? ¿Entienden? Van a buscarlo Quiero que lo Que lo cofen Ya Es tan rudo Pues mi caca Pues a mí me rasguñó la zorra Ay, qué pendeja Qué pendeja es ¿Cómo se atreven? Ay, qué madre Estoy muerto Ah, bueno, ya me tengo que ir La, 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 la Ay, me he sac Redeja Cá acroní hasta ahí Desde el ora Ahí está Lo que me sale ¿No tienes que Miller? No, 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 no Pequeño. ¿Qué le hiciste hoy? Se lo merecía. Mal nació. ¡Vamos! ¡Párate! No eres tan débil como pareces. Ay, güey, no tengo ni lentes. ¿Eh? ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Ah!